hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal pues seguimos con el repaso de la colección de juegos y vamos con otro juego morraya que en este caso es el de carnival games para la nintendo 10 vamos a dejarlo por acá por cierto nos está acompañando aparte de la de la cajita de sorpresa de mario también nos acompaña bowser jr de lego vamos a acercarlo nos acompaña el bowser jr de lego o versión lego pero bueno revisando el juego de carnival games este juego fue desarrollado por cat daddy games publicado por tu que play el 8 de julio del 2008 y tiene una puntuación de metacritic de 48 creo que son pocos los juegos que hemos visto hasta ahorita en el repaso de juegos que tengan una calificación tan baja no abajo de 50 y este es uno de ellos no lo que han calificado por ejemplo nintendo power con 45 one up con 33 gaming age inclusive le dio 25 no de hecho gaming age menciona que lejos de ser un mejor juego de lejos de ser en la mejor compilación de juego de minijuegos para la ds en el al momento de pierden tiene pierde mucha substancia estilo y diversión y que es muy simple y fácil de determinar si realmente y realmente estoy de acuerdo con ellos no es un juego morraya pero realmente pues uno ve este juego en la estantería y pues no creo que espere mucho de él no de hecho yo lo tengo porque me llegó por por este a un lote y a mí me costó 14 pesos con 75 centavos y lo compré el 25 de octubre del 19 entonces pues bueno a no por ser juego malo no hay que darle cariño siempre lo he dicho no aquí en este canal hacemos un vídeo por cada juego de mi colección y los que vienen aumentando y por eso es que pues aunque sean este tipo de juegos así tan simples pues les doy su espacio no y este por eso es uno de ellos bueno y de qué trata pues un hombre claramente lo dice es un juego de minijuegos de carnaval muy al estilo de cuando vas a la feria y le lanzas a los patos le disparas a los patos este juegas básquetbol bueno no básquetbol sino le tiras un balón de básquetbol a la canasta qué otra cosa le machacas este la cabeza de en este caso creo que son payasos pero no luego a veces también otros juegos en la feria real donde salen topos y le vas machacando este con una con un martillo que otro juego así de esos que hay hay uno de un carrito este muy mal hecho por cierto bueno el chiste es que son juegos de ese estilo de carnaval que realmente no se espera mucho pero por lo que entiendo fue fue un juego que tuvo muy buenas ventas no por eso que sí que sea bueno pero tuvo buenas ventas y primero salió para el wii para la consola de wii y luego lo portieron en la nintendo 10 y han salido muchos muchos juegos de hecho hasta en la actualidad hay un juego de carnival que salió para la switch y para el playstation 4 y el xbox one pero pues no obviamente no lo tengo a lo mejor en algún momento lo tendré si es que cae en algún lote pero no no me llama la atención realmente y bueno pues hablando de precios hablando de los precios en dólares pues es un juego que no es nada caro al contrario es muy barato el juego luz está en tres dólares con 32 el juego completo en cuatro dólares con 32 y el juego nuevo en siete dólares con 89 y como se pueden estar imaginando pues es un juego que ha ido a la baja se ha ido devaluando y pues sí lógico yo creo que se va a quedar así con precios devaluados y hablando de precios en amazon méxico no hay en pesos mexicanos pero el mercado libre si lo encontré también relativamente barato lo encontré en el juego luz en 150 por ahí 125 alguno con caja lo encontré en 260 pues más o menos anda por eso cuánto recomiendo pagar por él joder así suelto no más de 50 y eso para las personas que quieren completar su su full set de juegos de nintendo 10 y prácticamente para allá porque ni siquiera para los que les gustan los minijuegos porque juegos de minijuegos valga la redundancia hay muchos en el mercado y hay mucho más interesantes y importantes y mejores que este no y bueno pues hablando de la portada pues no hay mucho que decir porque tenemos el juego luz aquí podemos saber al personaje de hecho este personaje siempre salen todos los juegos de carnival games no de cualquier consola y pues dice carnival games y se acabó no creo que no hay más y bueno pues hasta aquí con este vídeo no hay más que decir agregar un juego morraya como les decía soy doctor gamer y continúen jugando bye bye